No se me asuste Pixie dice No se me asuste, te está diciendo el Juanma No se supiera por qué fue No por susto Bueno, recibe el álbum de fotografías post-mortem localizado a petición tu suya por Isoca A ver una de las fotos, Ren reconoce la misma escena de sus sueños Socioso de profundizar en el enigmático misterio, Ren se dirige esta vez a la posada abandonada en persona Llevando consigo a su asistente, Rui Cagamilla ¿Por qué tienen que poner esos nombres? Rui Cagamilla Así se llama, Rui Cagamilla Uy, qué bonita ¿Quién es? No me vea que está muerta Por dos, Juanma, por dos Morirás conmigo, le dijo Ay, no, qué feo Los chicos, los chamacos Cierto, tenemos que hacer el caso del investigador Ay, me quedé sordo Está bien así, no vamos a hablar en los textos Ok, si no se acaso a ver Me acaba de decir que tengo ahí la cámara Y la puedo utilizar Secuestra a José, se la leva José no se sigue por aquí En el escritorio de mi cámara oscura Está mi cámara Y Soka me la envió después a revisar ¿Esto es mejor, Doshita? Qué rápido se te pasó Sí, ya, ya Doshita siempre se queja De que dejo las cosas en el sofá Ok Tama el informe y la cámara oscura Bien Es la cámara de Ren Me dieron una mejor Me dieron un manuscrito también Hora de leer Listo En el retrato conmemorativo El actor de fotografiar los cadáveres Era una práctica en los países occidentales En el siglo XIX Una época en la que la fotografía Era todavía un lujo Raro y caro Los cuerpos de los miembros de la familia Y los seres queridos recientemente fallecidos Se fotografiaban en pozas reales Como un recuerdo solemne Mientras investigaba el fenómeno Descubría una costumbre similar Que había llegado también a Japón Conocidas las fotografías como Potsmorten Un pequeño número de estas fotos aún se conservan He tenido la suerte de obtener una de estas fotografías Que me pareció Que contenía una cierta belleza Que carecería de sus homólogos occidentales Cuando la fotografía llegó a Japón Iba acompañada de la superstición De que las fotografías Podían robar el alma de una persona Tanto si alguien lo creía de verdad Como si no Seguramente dio la fotografía Potsmorten Un significado especial en Japón Y las fotos se tomaban Con esta creencia en mente Entonces las fotografías Potsmorten No se tomaban simplemente como recuerdos O con fines de luto Más bien esta práctica Podría tener un significado espiritual más profundo Le dieron una carta de Isoca a Ren Ren creo que es el tipo Que estoy usando ahora Dice perdí 20 pesos Y se lo hacía un amigo Porque no tenía plata para su camión Y no sé si cobrarle o no Pues Yo creo que no se lo cobraría Pero depende como eres tú De repente también te gusta que Que te paguen cualquier cosita Pero En mi caso yo lo dejaría así Grande ese anuncio dice ¿De serio te salió anunciado tan rápido? Y eso que yo ni siquiera habilité La última opción que pusieron en Twitch ¿Saben qué se le ocurrió a Twitch? Poner anuncios de 3 minutos De 3 minutos Imagínense Y Por hora creo ¿no? Dos ya Creo que es por hora ¿no? Sí O sea O sea yo puedo activar eso Pero no lo voy a hacer Yo voy a pon 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 Hola 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 Porque yo siento que Ponerles anuncios de 3 minutos Sería demasiado Así que yo La verdad no Me parece una exageración Que hicieron Obviamente la gente que se suscribe No ve eso ¿no? Pero Pero no 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 Creo que son mucho mucho Así que si a ustedes Les salen anuncios de 5 Bueno de 3 minutos Por algún canal Pues es porque Eso se habilita en Twitch Pero obviamente no El streamer lo habilita Porque de repente van a decir Uy me salen anuncios largos Y no es eso Es la nueva opción en Twitch 3 minutos No sé Yo la verdad vengo más A mostrarles mis juegos A que No sé Me cuenten algunas cosas Y yo tengo Vengo más a compartir aquí No sé 3 minutos Se me hace mucho Si no me iría a YouTube Pero en YouTube no hay nadie También O sea en YouTube Me veía a veces una persona Dos personas Preferí más subir Gameplay Una casa y 7 helicópteros Una casa Bueno casa tengo Pero me faltan los helicópteros Una 7 La cámara que me dejaste Para que viera Es un dispositivo Conocido como la cámara oscura ¿Su propósito de capturar imágenes? Ok Esto si lo sabemos ya Las cámaras son increíblemente raras Con unas estatuas Casi mítico En el mercado de antigüedades Se sabe que existen algunas Pero estas Es la primera vez que he visto Con lentes compuestas ¿Qué piensan ustedes Lo que le acabo de decir? No quiero asustarles Pero se rumorea Que poseer una cámara oscura Es invitar a la desgracia Dice que todos los que han tenido Una han muerto No me lo creo Se han vuelto locos O han desaparecido Las cámaras han sobrevivido A muchos de sus propietarios Aunque algunos aficionados Las buscan Las historias De anteriores propietarios Que han sufrido Tales desgracias Han afectado a su valor Como antigüedades Mi cámara oscura Fue dejada A una familia local Después de su anterior Propietario falleciera Me la regalaron Amablemente Creo que la ciudad Todavía se puede utilizar Pero tenga cuidado Al hacerlo Atentamente Hisoka Kurosawa Kurosawa También es una Que aparece en el Fatal Freight 3 Pero Pero yo no jugué aquí Fatal Freight 3 En el canal Así que Igual Este juego No tiene relación Con los tres primeros Ni con el cuarto Son historias Completamente diferentes Dice yo La neta No estoy poniendo Atención al juego Dice Imagínense Si los teclados Se rellenaran Contra la humanidad ¿Qué? ¿Los teclados Se rellenaran Contra la humanidad? Nunca me pongo A pensar en esas cosas La verdad Pero Imagino que A mí me da miedo Mucho la tecnología La verdad Por los avances Que da Yo creo que Ya con el tiempo Nos reemplazaría Pero no sé Si llegaremos También a esa época Por todo lo que Está pasando En el mundo Pues No sé Si llegaremos Si Juanma Te habló El gran Pero Aprovechito Aprovechito Juanma Aprovechito No sé Que te estás preparando Pero Espero que Haya bien Eso Dudo que Me la viendas Pero Me gustaría Tomarlo Prestado Durante un tiempo Si me importa Estoy feliz De compensar Por favor Piénsalo Ok Un poco Tediosa Esta parte De leer textos Pero es que Si no lo hago No nos vamos a enterar Mucho de la historia ¿Por qué no corre Este personaje? ¿En serio? ¿Así corres? ¿Hombre? Parece que Tiene algo En medio de las piernas Uy Muchas gracias 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 por esos bits Me asustó la alerta Gracias Juanma Muchas gracias Muchísimas gracias 3, 2, 1 A, W 3, 2, 1 Au Bueno así sería A mí me da miedo Que los perritos Se vuelvan súper inteligentes Y nos esclavicen En términos De hecho mira Este Ahora que lo pones así Pues Podría ser Que una raza Evolucione más ¿No? Si hubo la La teoría De la evolución De los monos Podría haber Ahí que Alguien también Puede evolucionar Y nos desplace A los seres humanos ¿Qué piensas Chita? Puede ser Puede ser De hecho Yo me planteo Una cosa ¿Por qué Si 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 Muchos Defienden Esas teorías ¿Cómo Es que Los monos No siguen Evolucionando? ¿Por qué Se quedaron Así? ¿Qué piensas En el chat? Estamos Nosotros Nosotros ¿El ser humano Ustedes creen Que está Evolucionando? Ustedes ¿Qué dicen? Dice Un amigo Le tiene miedo A la tecnología Pero su razón Es diferente Ya vi lo que hizo Tu amigo Y sinceramente No sé si Pobrecito Pobrecito Cómo le debe De haber salido Dice Qué miedo Pienso que no puede Pasar Ya estaremos Ahí listos Para aniquilarlos Apenas sepamos Que están Evolucionando No sé Pero a mí Se me mete Mucho en la cabeza Que Pues en el Es que no sé Si toca El sistema Del área 51 Que hacen Experimentos Que hacen Cosas Ocultas Ahí Que pueden Tomar Inclusive Los genes ¿No? De ser humano Y hacer cosas Como pruebas Y no sé Manipular La genética Con eso Hacer Una especie De especie Nueva Podría ser No digo Que estén Haciendo Pero podría ser Los otros monos No evolucionan Porque nosotros Somos una especie De monos Específico Y los monos De nuestra especie Ya se extinguieron Me imagino ¿No? O supongo Que ya quedó Ahí Dice Unas papitas Uy qué rico Qué rico Eso de las papitas A mí me gusta Mucho El asesino El asesino De las doncellas No creo que esa historia Tenga nada que ver Con lo que ocurre Ahora pero Nunca sabe ¿Cómo que el asesino De las doncellas? Ah y otra Otra vez más texto De hecho yo no voy a hablar Ya en las cinemáticas Antes hablaba en las cinemáticas Pero creo que se alcanza a leer Lo que sí nomás voy a leer Son los textos Montekicami está impregnado De leyendas que giran En torno al suicidio Y a los fantasmas ¿Qué pasó? Tiz Como Detroit Para mí va a pasar algo Tipo Detroit Become Human A lo mejor no androides Pero algún animal U objeto podría Obtener conciencia propia Y querer ser reconocidos Como seres vivos Y capaces de liderar Su propia comunidad Pues que en el caso de Detroit Era inteligencia artificial O sea eran ya Personas azotadas Digamos ¿No? Con una computadora adentro Y obviamente ustedes saben Que la programación A veces puede fallar En ese caso Lo hacían ver Como que falló la programación Y ellos adoptaron una No se extinguieron Evolucionaron a lo que somos Hoy en general Una especie evoluciona Cuando hay ausencia De seres evolucionados Y cuando ya una evoluciona Esta no permite Que otras lo hagan Interesante Pero Mi pregunta era ¿Ustedes creen Que el ser humano Llegará a evolucionar Otro poco más? ¿O ahí llegó Nuestro límite? De todo ¿No? De toda nuestra evolución ¿Qué piensas tú Doche? Esa es Pixie Papitas Llegó Pienso que podemos Seguir evolucionando Pero El ser humano El ser humano No quiere evolucionar más Dice Y se cree Es más inteligente Hola Chuck ¿Cómo andas? Bienvenido Muchas gracias Por ese alojamiento De Zero Viewers Mama dice Que siempre puede evolucionar Más Bienvenido Choc Estamos hablando de temas De evolución Y esas cosas Este Choc Luego seremos Cyborgs De hecho Mira Yo les voy a decir una cosa Por aquí llegó El rumor De que Cuando estaban poniendo Las vacunas Del COVID Te estaban metiendo Otra cosa Adentro O sea Están poniendo Mini Como un chip Mini Mini drones O bueno Acá decían Como un pequeño Chivo Algo que nos va A modificar Y toda esa cosa ¿No? O sea Que la gente Pues piensa Un montón De cosas Pero obviamente No sé Hola Ocho ¿Cómo andas? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Choc ¿Cómo estás? Ochito Hazle so Este Ochito A todos Ahora que ya Somos más Todos los peluditos Que están aquí Aeta Choc Juanma ¿Qué más Está por aquí? Ochito Dice bien mi amigo Uy se me pasó esto Bien mi amigo perrito Lo quiero mucho Dice Uy Ayer te terminaste El juego Este Choc No sé si ibas a jugar El Ico Que te estaban Te estaban pidiendo El Ico Creo Creo que es la continuación No evolucionamos más Porque la evolución Se da en dependencia Del ambiente No tenemos más necesidades Por tanto No avanzamos más Si la gravedad del planeta Cambiará Entonces evolucionamos Si el calentamiento global Se hace Más fuerte evolucionamos Para hacernos resistentes A ello Por dar un ejemplo Pues sí Pues sí También A mí me gustaría Más bien Que nuestro sistema Inmunológico Evolucione Y pueda combatir Eso Lo que estamos Ahorita Combatiendo Contra eso Del COVID Sobre todo Eso sería interesante Que por favor Pudiéramos Evolucionar En ese sentido ¿Quién dice acá? Chao de Colossus Chaya 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 Kiseragi 2512 Si ya no estoy Función Producto De tu imaginación Depende de dos cosas La tecnología Obvio No creo que los humanos Evolucionemos Con un palito O una impresora Y medio kilo De fresas Lógicamente Necesitaremos Más información Tecnología Etcétera Y las circunstancias No Serviría de nada Si estamos En una guerra O si el ser humano Simplemente No quiere hacerlo Uy Si ahí está El show Para todos Los peluditos Y los Y los cachorros Voy a decir cachorros Cuando son Menos De 18 Obviamente ¿No? Son cachorritos Que no son tan cachorritos Pero bueno Ya Ya me lo pasé ¿Cuál? ¿A cuál te refieres Chuck? ¿Cuál juego? No No alcancé A ver No, no No sé De qué juego Me estás diciendo Chuck Estoy un poquito Mal con la Con la Con la voz Está haciendo Mucho frío aquí Abríganse Si ustedes Está haciéndoles frío Ahí Abríganse Muchachos Está aquí Uff Estamos otro día Con 9 grados 8 grados Estoy En mi ciudad Está haciendo Más frío Que a nivel Nacional Bueno A nivel De donde vivo De Perú Mi ciudad Está haciendo Mucho Mucho frío Y mi So dice Chihaye Bueno Chihaye Cuando empieces A hacer Tus Estrins Ahí Sea por celular ¿No? Yo conocí gente Que ha jugado Por celular Y imagínense Y imagínense Que les va Muy bien Muchas gracias A todos Que están Aquí Se les Aprecio Un montón Un abrazo Para todos En serio Están acostaditos O están cenando O están En donde estén Pues Les agradece Mucho De donde me estén Viendo Vamos a ver La historia De Juanma Aquí Una vez Un hombre Que se enamoró De una doncella Y vino a la montaña Para cortejarla Sin embargo Ella se mantuvo Fiel a sus deberes Y rechazó Sus avances Uy F Enfurecido El hombre La mató Y la arrojó Al río Típico Dice Oigan Oigan Este hombre Era vengativo Miren No le hizo caso La mujer Entonces Él La mató La mató Y Y bueno Varias días después Él regresó Con una antorcha Y una cuchilla Procediendo a descuartizar A todas las doncellas De la montaña Arrojándolos al río A medida que avanzaba O sea Este tipo enloqueció Solo por una mujer O sea Bueno Entiendo que Se haya enojado Que lo rechacen O le manden a la friendzone Pero Pero eso no es motivo Para matar a todas Las aguas de la montaña Fluyeron Rojas de sangre Dice Puros guapos En tu chat Dice Mejor Me voy Dice O rompo la armonía No No digas eso Al contrario Al contrario Mira Me recuerdo De la foto De tu perfil Este Juanma Y yo te voy a decir Que Estás churro Como diríamos aquí No en serio Lo estoy diciendo en serio Ah bueno No sé Yo lo digo en serio Yo lo digo en serio Dice que los ojos De cada una de las doncellas Bueno Churro no sé qué significará Pues en el país de Juanma Porque en México Creo que dicen churro Guapo ¿No? Simpático Buen mozo Mejor te digo Yo creo que sí se entiende Mejor te lo digo así Estás para comerte Así Dice que los ojos De cada una de las doncellas Del santuario Fueron arrancados No Tampoco se digan así O sea Ustedes tienen su encanto De repente uno de ustedes Tiene no sé Las pestañas más largas O hasta los gestos Todo eso a veces Es Del agrado Del Bueno En este caso Diríamos del sexo opuesto A no ser que les guste Una persona Del mismo ¿No? Pero Pero acá se respeta todo Se respeta todo Ya lo sabes Sí Pues sí Es que yo tenía dos compañeros Que se agradaban El uno al otro En la escuela Y eso no tiene nada de malo O sea Ellos Tenían sus gustos No sé Ellos no hacían ningún mal Ahí Con tener ese Ese atractivo Un uno por el otro Me encanta Dices Vale No No digas eso Contadas a las doncellas muertas Se ha sido cortándose el cuello Los fantasmas de las doncellas El santuario todavía Empapadas en agua Insignitadas Han aparecido en la montaña Desde entonces Se dice De que los encuentran Con sus ojos ¿Cómo? Se dice Que los que se encuentran Con sus ojos Son conducidos a la muerte Siguen a las mujeres Al agua Y se ahogan Hay que fuñar al fan No le gusta el amor universal ¿Cómo? No Si me gusta el amor universal Yo estoy diciendo que Que muchas Muchas veces Las personas Y yo he visto esto Porque he estado rodeado De personas Que a veces No No les gusta algo Algo de su De su físico Por así decir ¿No? O sea Siempre hay algo Que les incomode Por ahí Entonces Mientras que no lo crean Más Más te vale Estar con salud Y estar bien Tener un trabajo Tener todo eso Y lo demás Ya Te va llegando Poco a poco Porque también Hay otros que se preocupan Así por Por Digamos Por la situación ¿No? De De conocer O tener Digamos Una pareja También Creo que me estoy yendo Para otro lado Pero Lo que trato de decir Es que Hay que ser feliz Con lo que uno tiene Mientras haya salud Porque Si tienes salud Obviamente Puedes trabajar Y puedes hacer Todo lo demás No Pero es que Eso yo lo veo así No sé Tal vez soy algo simple Pero Digamos Ser feliz No es tan complicado A ver ¿Qué hice Por acá? Juanma ¿Qué pasó? ¿Por qué ¿Por qué pusiste La carita Enojada? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dije algo raro Seguro A ver ¿Qué hice Por acá? Aunque Solo es una leyenda Se cree que la historia Está basada En un incidente real Los registros locales Muestran que los cuerpos De varias soncellas De santuario Fueron descubiertos Hace mucho tiempo Y que todos los rituales Y ritos Dejaron de realizarse A partir de ese día Bueno Yo te planteo entonces Una cosa Chihaya ¿Qué tal? Digamos Si a ti no te gusta Cómo te ves ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que piensas hacer? Si no te gusta Digamos Si no te sientes conforme ¿Qué solución Le darías a eso? Imagino que debes Tener pensado algo ¿No? Dice ¿Dónde está mi comando Del Chuck Diciendo Pinche perrito? Dice Cierto Es que Chuck no me lo hizo O sea Yo tengo uno Tengo sus voz Diciendo Pinche perrito Pero con audio De fondo Y no se va a escuchar bien O sea Tendría que Chuck Grabarse O no sé En su stream Decirme Pinche perrito Pero sin sonido De fondo ¿No? Y Yo le saco un clip Podría ser así Perdonen Es que tengo un poco mal La garganta Podría ser de esa forma Listo Pierde cosas Todo el tiempo Y cuando no tiene Un libro Que necesita explotar Suele acabar Pidiendo ayuda A la señora Kurosawa Una vez Cuando intentan Ordenar todos sus libros Había uno que no podía Encontrar en ningún sitio Es como si hubieran Desaparecido Uy La señora Kurosawa La encontró Con su lectura de sombra Entró en una habitación Por su cuenta Y volvió a salir Al rato después Con el libro Desaparecido Se le invitó a sonreír Y decir algo Sobre qué hacer Visible lo invisible ¿Qué es eso De la lectura En la sombra? Bueno Bueno es que este Chihaya Yo creo que Poco a poco Conforme vayas ¿No? Creciendo Y vayas madurando Y vayas viendo Las cosas Vas a empezar A tener otra Perspectiva De la vida Porque ahora Todavía digamos No te faltan Vivir Digamos Más Cosas Adquirir Más experiencia Porque el ser humano Siempre está en Constante aprendizaje Siempre está aprendiendo Cosas Entonces yo creo Que va a llegar A un cierto punto Donde ya después Tú vas a tener Otra Otra visión Global Hola Saludos Densel ¿Cómo estás? Si estamos hablando Un poquito ahí De Con De cosas ¿No? No sé si ahí En el chat También los Ustedes Los que están Por ahí Ed Chuck Este Juan Mas Si alguna vez Les ha pasado A ustedes Eso también Se han sentido Así como Como que No se sienten Conformes ¿No? Con O no se sienten A gusto Con ciertas Cosas De la vida La hojita No sé Si querrá Decir algo No sé No ¿No? No, no quiere decir Nada La hojita Me echa Agua caliente No ¿Qué dices Eso? ¿Por qué Dices Eso? Ay amor Bueno Si Si eso Si ese es tu Comentario Chihaya Que te preocupas En no morir Quiere decir Que esto Si tienes Una intención De sí Estar O sea Que quieres Sobrevivir O sea Quieres experimentar Y conocer Nuevas cosas Porque si estás Vivo Obviamente Vas a conocer Más Dice Mi juventud Ha sido Una crítica Dura Hacia A mí Mismo Uy Mi objetivo Ahora es Claro Aprender a tocar Guitarra Terminar La universidad Luego veré Qué haré Cuando llegue El momento Se va Volando A un sitio Bueno Creo que Por ahí Creo que Tencer Con Chihaya Tienen una Casi La misma edad ¿No? Creo que sí Creo que sí Creo que sí No sé si Densel Alguna vez También has tenido Amigos Que han tenido Una dificultad Así como Como lo que Menciona Chihaya No estaba Conforme Conmigo mismo Dice Pero acá Acá Yo te pregunto Jamán No estabas En ese tiempo Conforme Con Con lo que Hacías O con tu Personalidad O no sé O con tu Entorno Con las cosas Que te rodeaban Tal vez Dice pues Así Pues sí Así pasa Mis hermanos Poco a poco Y no Somos humanos Y siempre vamos A tener un momento En el que nos vamos A poner a pensar Muchas cosas Por eso yo Me pongo a jugar Nada Aparte también Que empiezo A decir Cosas extrañas Pixi sabe ¿No Pixi? No va a decir Nada de lo chiste Sí Y es normal Sí Es normal Juan Obviamente Que uno Tenga inseguridades Siendo joven Ahí ¿Quién no va a tener? Bueno Unos más Que otros Creo que son Exactos Son etapas Son etapas Que uno va Atravesando Poco a poco Y pues Esa es la vida Ir atravesando Las etapas Pasar por diversas situaciones Unas más complicadas Que otras A veces Uno siente Que ya no puede Pero Al fin y al cabo Pues El estar vivo Es una lucha constante Yo tenía Yo recuerdo Que tenía Antes Mi etapa De sobrepeso Y no Y odiaba Las clases De educación física Pues sí Rogaba ¿Por qué no llegara El maestro De educación física? ¿Saben qué? Y hacía Me iba al fondo De la cancha O sea Era la cancha De pasto De fútbol Entonces yo me metía Al fondo Así para que Para que cuando Él llamaba a la lista No me encontrara Yo hacía eso Pero al final Siempre me mandaba A buscar alumnos Y me encontraban Y tenía que presentarme No es que era incómodo Para mí Porque como yo tenía También sobrepeso Pues no Me costaba hacer Los ejercicios Dice Yo tuve lo opuesto Etapa de flacura Bueno Sí Son cosas Que nos va pasando ¿No? Gorditos Flaquitos De todo De todo Chocolatitos Ok Bueno Vamos a seguir avanzando Un poquito Porque si no Ok ¿No puedo abrir la puerta? Ay Cierto Tengo que agarrar Esta cosa ¿Dónde está? El Juanma Bien mamadísimo Y ahora Y ahora estás Mamadísimo Este Juanma Ahí estás Solamente Nunca olvides Agarrar Las dos manos Presionarlas fuerte Y sacar un poco El hombro Y fraccionar La pierna También Para que salgas Más Para que salgas Más mamadísimo De lo que ya sales Tengo que tomar Esto Ah cierto Esto no lo voy a leer Ya Porque es mucho texto Ya peludos A ver Ok Listo What Me tocaron la puerta ¿Quién fue? Dice Luego me dijeron Que vaya al jim Y me lesioné Pero ¿Por qué ¿Por qué te lesionaste? ¿Hiciste de ejercicio Exageradamente? ¿O Fue un accidente? Es que no hay secretos Chihaya Simplemente es Plantearte objetivos Por ejemplo Busca algo que te guste Que te apasione Métele mucho empeño Disfrútalo Vívelo Y vas a ver Que poco a poco Van pasando los días Y en Y en ese transcurso De días Pues puedes encontrar Otras cosas más Que te vayan gustando Te digo que Para si te mantienes Bastante ocupado Y evitas pensar En ciertas cosas Que Digamos a ti Te molestan O te incomoden Dicen por aquí A ver Fui a esos Gims Viejos Antes Donde la manera De entrenar Es la manera De los dioses Y se me pusieron Mucho peso Tuve desgarros En las palmas De las manos Uy Que mal eso Que mal eso Que mal eso Les juro Que los Los japoneses Al menos En los videojuegos Estos Parecen chicas ¿No? Ya se les ve así Póngales el cabello largo Y ya somos Como una chica Ay Me asusté Me asusté ¿Por qué se mandó Tantas fotos? Dice así Y ahí quedé Nerfeado Para los Gainsis Se nerfearon Demasiado Nerfeado Buffeado Dirás ¿Cómo que nerfeado? Nerfeado Nerfeado es lo contrario ¿No? Buffear es aumentar Creo Nerfeado es quitar Listo Vamos a investigar La mansión Hacer mucho ejercicio Tener fe en los juegos Creo que no haré ejercicio Dice Uy Que miedo Ahora entiendo Por qué yo soy tan manco Ok Estoy bien flaco Estoy bien flaco Estoy bien flaco No estoy flaco Estaba flaco Tengo las manos jodidas ¿Dónde es? No sé Uy El tipo El tipo no deja de correr A ver La llora se aferra Ferozmente Al muro de concreto Aparece Parte de la Veranda ¿No es baranda? El tercer piso Se ha derrumbado Y la barandilla Parece que está rota Yo me siento ratito No, no, no Este No dije nada No dije nada Hola Sinister 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 ¿Cómo estás? Bienvenido Hazle un sopa Sinister ¿A mi cuy? No Qué triste Eso José Qué triste Qué triste ¿Cuánto tiempo Lo tenías A tu A tu cuy A tu mascotita Bueno No sé si a ella le dicen Cuy o hámster No sé si es lo mismo La relación que llevo Es para siempre No No Qué sate eso Este Juan Pero Lo dices Con una forma De que De que te agrada Algo así No Dice mi putería En Alefas Es impecable El 70% De las veces Pero No puedo Encestar Ni un tiro En tres intentos De baloncesto Es que Chihaya O bien eres Bueno para una cosa Y para otra No eres tanto Pero tú puedes Practicar Entonces Así vas Perfeccionando Y vas a ser mejor Chuck Morris Dice Cada maldito día De su hermosa Y peluda vida Pues no vas a ser el mejor Claro Claro Tienes que practicarlo O sea es como que No puedes ser mejor Si no practicas Así como los speedrunner Vieron ustedes Cómo se echan Unas Unas partidas perfectas Es porque ellos Practican Como cien Más de cien veces Una cosa O sea Yo he visto Yo he estado en un directo De un speedrunner De megaman Hace mucho tiempo Y él repetía Una y otra vez La parte donde Quería perfeccionarse Entonces él estaba Uff Un montón Un buen rato ahí Practicando Y bueno Tiene que gustarte Obviamente Y si quieres hacerlo Pues tienes que también Ser constante A mis 32 Dice Sigo con eso Y así que con calma Amigos Dice Mejor disfruten La hermosa vida Si hay que disfrutar La vida Peludos No hay que pensar Tanto en eso Por eso digo Que hay que buscar Algo en que Mantenerse ocupados El cuyo es más grande Ah No sabía No sabía Este José Chuck también Practica de manera Es que Chuck Es profesional O sea A ver A ver Ya que Chuck Está ahí Chuck ¿Me puedes decir Tú cuánto Te tomó Digamos Mejorar En el Hollow Knight De repente No creo que Creo que nadie Lo puede hacer A la segundo Y al tercer Intento Yo creo que Todos tienen que Practicarlo Todo es práctica Todo es práctica Así que Este Chihaya Mira Yo ni siquiera Domino ni un juego Así que Y estoy aquí Trotando de De pasar este Objetivo Así Empecé en octubre Y era malísimo Y lo dije Con ganas El malísimo En octubre ¿De cuánto vamos? Uy Varios meses Ya Octubre Pero Imagino Imagino Del año pasado ¿No? Dice Tengo un colega Que practica Mario World Hace dos años Dice que no es bueno Pero yo lo veo Es que hay personas Que Quieren Quieren llegar a más Pues Quieren llegar a más Buscan como quien dice ¿No? La jugada perfecta Y yo también Por ejemplo Yo que juego Mega Man Me considero que Juego muy mal Porque me muero Entonces hay gente Que ni siquiera se muere Ni una sola vez Es más Ni daño reciben Y yo digo ¿Cómo le hacen? Ay Me asustó El Escuincler Iba a decir Que está al fondo Que parece una chica Exactamente así Era como debía Decir Dice Como jugador Dice el F4D Soy Una decepción Me falta sacar El otro ¿Qué? El otro 98% Pero por eso Practicale Tú tienes que Seguir dándole Y vas a ver Que de poco a poco Le vas a ir Mejorando A ver ¿Qué dicen por aquí? Tiene algunos records Ahí en la página De Speedrun Y es mod En algunas páginas Vaya Es una persona Entonces bastante Importante Tiene Moderación Y tiene páginas Hace poco Estaba en una competencia Y apenas vio su grupo Y dijo que ya valió Me tocó el grupo De los asiáticos Ah Oh F Dijo Y hasta aquí llegué Ese es el error Que cometemos Muchas veces Ese es el error Que comete El ser humano Porque Te estás poniendo Ya una limitación Mentalmente Estás O sea Mentalmente Ya estás perdiendo Y no puedes hacer eso No puedes hacer eso Porque hasta En lo que dominas Vas a fallar No tiene que concentrarse Y eso Eso nunca debemos hacer Ay ¿Qué fue eso? Ay bueno Yo me estoy asustando Ya Uno mismo Se pone los límites Claro Exacto Uno mismo Se pone los límites Como dijo Pixie No tenemos que hacer eso Al contrario Yo también Yo también Hacía eso Yo también Hacía eso Y créanme Que no es nada bueno Yo le dije Que ánimos Dice Sí 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 Lo mejor Que puedes hacer Es ¿No? Darle Darle apoyo Es lo mejor Que puedes hacer Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está corriendo este? Ah ya Listo Se arruinó mi botón Está fallando Está fallando mi botoncito Sí, sí Ánimos Y modos Yo voy a seguir Contra viento y mare El dogue sigue Dice Pero me dijo Que su competencia Tenía muchos segundos Abajo De su mejor récord Pues ese también Es el detalle ¿No? Es que Normalmente Los asiáticos Tienen No sé cómo decirlo ¿Será genética? Es que no sé Cómo explicarlo Siempre ellos En juegos así De speedrun Son Son muy buenos Son buenos Hay que reconocerlo Son buenos No sé si será Por qué sé yo Si tendrán Un horario especial Descansan Qué sé yo Más horas O comen Mejores cosas No sé Pero algo tiene que ver Ahí También Tal vez por las mismas Costumbres Ni idea Ni idea Ni idea No sabría decir Luego dijo Dice que en su grupo Le tocó Los que crean Las mejores rutas Ah También es eso Se saben Se saben las rutas Se sabe muy bien El juego Son muchas cosas Son muchas cosas Le dije Vas a ganar Y te gustará Dijo Pero no sé Pero no sé Cómo le fue Uy Va a ser interesante Saber O que le preguntaras ¿No? Espero que le haya ido bien Miren cómo se agacha Oigan ¿Por qué camina así? Parece que tuviera La espalda toda No sé Es bien raro El personaje ¿Viste? ¿Viste cómo Cómo se mueve? Tengo miedo Peludos ¡Ay! ¿Qué fue eso? Espera Cometo el error De que no recuerdo Con qué botón Era el De disparo Dice Fun El pillo Le decían ¿Quién? A mí ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Se me acaba De cerrar la puerta A ver Abre Abre Puerta Abre La cámara Está reaccionando Algo Es perfecto No puedo salir No puedo salir Estoy encerrado Con 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 algo Aquí dentro ¿What? Y yo como bueno Gastando la La cámara Digamos Ya Esta es inimitada Tengo que hacer Creo que tengo Que enfocar Ahí 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 Listo Tenía que girarle Que chijaya Es un Es un crack Para decir Todo eso He materializado Una vieja Nota Arrugada Debe ser A lo que Estaba reaccionando La cámara ¿Qué es esto? Más texto Me encanta Este juego Tiene mucho texto ¿Cuánto tiempo Ha pasado Desde que Desde que Lo perdí Y todo Yo no sé Si Ed Cuando jugó El Fatal Frey 1 Estaba Bueno No lo terminaste Ed ¿No? El 1 Creo que Te faltó O lo llegaste A terminar Es que No No sé Se veía Que mucho Estabas con Ese juego Pero Después Como te ponías A jugar Otra cosa No sé Si lo llegaste A terminar ¿Cuánto tiempo Ha pasado Desde que Lo perdí Todo La montaña Se los tragó A la mitad De mi posada Todo Lo que me queda Es ese viejo Álbum De fotografías Post-mortem El que Dejó Mi padre Ni siquiera Sé De quién Son esas fotos Pero es El último Vestigio De familia Que tengo ¿Cuánto tiempo Pasará Aquí Revolcándome En la oscuridad No importa Lo quemaré Todo Y entonces Solo quedaré Yo Creo que Acabaré En la sala De observación Del tejado La puesta De sol Es preciosa Allí arriba En el tejado No Por favor Ya me salieron Los fantasmas Otra vez Qué horrible Déjame 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 Ah Cierto Creo que dale Cuando se ponga Rojita Dejame Dejame Chimuelo Todos aquí Somos Presentes En juegos Varios Si armamos En equipo Estratégicamente Armado Para correr Todas las áreas Podríamos pasar Las primeras Fases En torneos Detalles Que más bien En mi caso Yo no soy Especialista En ningún juego Sigue viva Ahora que lo piensa Bien ¿Por qué siempre Salen estudiantes? No No era así Me equivoqué No me castigues ¿O sí? ¿Me mató? Ah no Me arrojó al suelo Es que veía su falda Y yo dije ¿Qué pasó? Se volvió otro juego Dije No sé Pensé Pensé muchas cosas Sé muchas cosas Pero no No se preocupe Mira Es que miren Cómo se me agacha Y se me pone ahí What the fuck ¿Por qué me quería atacar así? Está loca Otros dos anunciazos Dice No miren Ve 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 Cómo se Ah No 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 A ella me la hicieron No me la Lo que diga esa Ya me la sé Esa ya se la sabe Esa ya se la sabe Ya el Protagonista Ya se la sabe No te ríes Vámonos Vámonos Ojo que te devora Dice No 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 Mejor No por ahí es Demasiado Demasiado Miren esta muñeca Sinceramente a mí no me da miedo esta muñeca Bueno Bueno no tiene No tiene pies Si tiene Traigan el tranquilizante Dice Es urgente Venga escalón aquí arriba En esta parte tiene tablas en el suelo Creo que esto era una alcoba de exhibición No puedo bajar No no puedo bajar Pero vamos a ir al tejado Tal vez ahí La forma que puedes Compartir su juego Normalmente en algo Parece ilegalmente sorprendente ¿Cómo así? No estoy jugando Estamos avanzando A la historia Estamos avanzando Pronto sacaremos historia De este juego ¿A ustedes les gustan las muñecas? Me refiero en decoraciones Ay me salieron más estos Uy dos chicas estudiantes Allá no Este se va a poner Se va a poner feo Me van a agarrar por todos lados Interesante va a ser este Encima que caminan más horrible Parecen como cyborgs No me agarres No 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 Ahí está La agarré a dos Bien Agarré a dos Agarré a dos Las astutas Sí Se separaron Hay una que parece una profesora Y la otra parece una Uy sí Con realidad virtual ¿Cómo será esto? Es que no me dejan Miren Ustedes pueden ver No me están dejando Es horrible Es horrible Es horrible ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? No No lo entendí No lo entendí ¿Qué me dijo? Vamos a poner la cinta normal De forma de ser Y tu capacidad de juego Es lo que le da la pinta Al stream del FBI El FBI Va a caer aquí No lo creo ¿Qué escuchaste Juanma? ¿Qué escuchaste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo Fun Quiereme? No, no, no Pero sí Yo no sé ni siquiera Que me llamo Fun ¿Vieron eso? Había otro que estaba Había uno Un estudiante Así que estaba pasando Al otro lado Ok, ok, ok Aquí no es Aquí me mando a explorar Estos lugares vacíos Fuera de broma Ya escuché Traducido, traducido ¿Qué significa eso? Casi tiro mi yogur Al escuchar eso Uy, se te derramó el yogur Ah, no, no, no Que diga Este Casi, casi se va, ¿no? Casi se va el Cuidado, cuidado Ay, Dios Cuidado que la fresita No se vaya a ir Para un lado ¿Qué pasa, Docia? Me dice que tenga Cuidado del yogur Él me está diciendo Que su yogur Casi se echa a perder Sí, sí Sí, sí Tu canal debería ser ilegal Dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi canal va a ser ilegal? No, yo no digo nada Uy, ¿qué es eso? Siento una presencia Siento una presencia Se los juro Aquí hay algo Ay, ay, ay Qué fuerte es todo Bien fuerte Ajá ¿Por qué siempre tienen que ser Las casas tan viejas? Me falta el aire No puedo respirar ¿Por qué? Ay Qué desgraciado Que se me puso aquí Mira Mira, mira Qué es esto Hombre colgado Por el cuello Qué horrible No el ambiente Por favor Que las manos me lleven Que me consuma Esta oscuridad Me está consumiendo En realidad Listo Ya no tenemos Nada más que hacer aquí Estoy llorando De la risa Pero no se derrama El yogur Espero que no se haya Derramado el yogur En serio Nada se puede Desperdiciar Nada Eso Ay, caramba Eso Eso cuesta Eso cuesta Este juego Eso cuesta Dice Yo no digo nada Pero si le das Me la quitas La inocencia ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo estoy explorando Esta casa vieja Está bloqueado Ah, miren, miren, miren Miren esto Miren, miren ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para desbloquear esto? A ver Cámara especial Seguramente Ahí Listo Y si dile algo Dice Está saliendo Una cabeza De ahí Dice algo En la foto La fotografía Muestra el conducto De una escotilla abierta Típico, ¿no? Típico Tenemos que ir De un lugar Para otro ¿Por dónde vine? Yo no lo recuerdo No es tan poderoso Que le da ¿Cómo así? ¿Cómo así Que le doy? Para estar La injusta Y voy a decir Bueno, no Incluso antes Del derrumbe Siempre había Cosas extrañas Por aquí Hace unos años Dos chicas Desaparecieron En una excursión Universitaria ¿No son las chicas Que yo maté? Bueno Que exorcice La policía Se quedó Perpleja Unos días Más tarde Una de esas chicas Volvió a aparecer Aparentemente Fuera de sí Se puso loca Seguro Hubo muchas teorías Pero la mayoría De la gente Creyó que simplemente Habían sido secuestradas Esa chica Volvió cada año A buscar a su amiga Como una especie De peregrinación A lo mejor De los años ¿Qué? A lo mejor De los años Han desaparecido aquí Innumerables personas Ya estamos acostumbrados Uy, qué feo Se puso creepy Un dices El legendario Que encuentra El sexto Santi Ni siquiera Pero no sé Qué significa Pero gracias A mi padre También se lo llevaron Al igual que El folclorista Keiji Watari Watar No Watarai Watarai ¿Por qué pone Estos nombres Tan difíciles? Puesto que el próximo Será mi turno Desapareceré Con el resto Dudo que alguien Piensa en venir A buscarme Bueno Vamos a buscar La escotilla Esa que Me decía En la foto Creo que es por aquí Creo que es por aquí Sí Ay Tengo miedo Digamos que Es por aquí No es el güey Que tiene el poder De hacer gritar A una muda ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso sí Me pareció Muy extraño Se me cae Se me cae El control Se me cae El control Ay Casi se me cae Si tengo tanto poder Me voy a admirar De mí mismo ¿Qué le está pareciendo El juego? ¿Les está gustando O está Medio, medio, medio? Yo creo que sí ¿No? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Iba a decirles Les gusta lo que ven Y voy a decir Pero como no hay Nada interesante Es un protagonista No recuerdo Por dónde se baja ¿Pueden creer Que no recuerdo El camino de vuelta? Simplemente Yo me lanzaría Por aquí Pero no puedo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estoy asustado Es que Es que No sé cómo bajar Por favor Díganme ustedes ¿Recuerdan el camino? A ver Aquí hay un objeto ¿Viniste ya? ¿Cómo? Ah Yo entendí otra cosa Dice Te entiendo Fun Yo también Me perdía Dice Volviendo a casa Dice No pero este Esto es horrible Este es peor Ay cagada Está atrás de la reja Qué feo es Yo solo soy un perrito Oigan es que Les juro Que no hay camino El camino Era por aquí Pero no está Esta es la puerta Que le tomé foto ¿No? A ver Por favor Vamos a Ah no Creo que sí Ay si es por aquí Si es por aquí Qué troll Es por aquí Es por aquí Ya sé dónde es Ya sé dónde es Peludos Y ustedes No me orientaron Pues supongo que la perrera ¿No? La perrera será una ¿Cuánto vamos String? Ay Dios mío Me asustó Porque yo estaba viendo El Uptai Y me salió esta cosa De frente De la nada Y Lo odio Lo odio Este fantasma Que me salió De la nada Así es Por ahí Se me Olvida Decir Ay Había otra Aquí No No Déjenlo Miren Unos hombres Le agargan al niño No eso se ve mal Se ve otra Parece otra cosa No déjenlo Es curioso Es curioso Es curioso Que Que los fantasmas hombres Le atacan al niño ¿No? Y a mí Las fantasmas Las estudiantes Está bien raro No sé Cómo programaron esto Pero está muy mal Lulu dice Gran pedo Canine ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay Más Andale Por jugarle Albergas Y hacer su mamada De caminarle Todo recto Sin prestar atención A una mierda Exacto Exacto Siempre distraer Haciendo cualquier cosa Llegó el FB Y dice Yo les explico Llévense a Juanma Yo te voy a decir Y ves a Juanma Con sus Allá está su bolsita De caramelo Les voy a decir Ay Ay Me agarro la pierna Ay No 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 Qué sucio Me agarro Ay ¿Por qué camina así? Parece que estuviera De pesar algo Ahí La Dasha Se ríe De todas Estas cosas La Piscito La disfruta Dice Esa mano La vi en otro lado Dice ¿Cómo así? ¿Cómo que la viste En otra En otra mano Iba a decir Me está cantando Me está cantando Miren cómo me canta Miren cómo me canta Típico de los fantasmas Agarrando las patas A la gente Por cierto En el Fatal Freight Que jugaste No te agarraban Así también Las Los fantasmas Porque se atraviesan Las paredes Y todo Y es incómodo No Esta cinta No Este carrete No Tengo que alinear Tengo que alinear A ver si lo hacemos Así más fácil No se muere No se muere Bueno No la exorcizamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me agarran Las nachas Mejor, ¿no? No sé por qué Estos juegos De Fatal Freight No fueron tan populares O sea Imagino que al inicio Sí Agarrado eso De hacer Que sea Cosas De fantasmas Pero ahora que lo veo bien Pues es un poco repetitivo Que no dache Que te salgan fantasmas Tienes que apuntar Es con la cámara Es una habilidad que tiene Y como estoy usando Digamos El carrete ilimitado Pues lo puedo hacer O sea Ese carrete ilimitado Tiene poca Poca efectividad Por eso justamente Y aparte El poder de esta cámara Digamos Por así decir Es muy débil Comparado con Con el de las chicas Pues sí Y también hicieron lo mismo En el 3 No sé por qué A los que son chicos Les dan poco poder espiritual Y las chicas tienen más poder espiritual No sé por qué Verdad porque son sacerdotisas No sé A ver A las mujeres A las mujeres Les hacen más poderosas En los RPGs En los RPGs Las chicas Tienen más Digamos Poder espiritual Más todo Bueno PMs O puntos de magia Puntos espirituales Y los chicos Obviamente destacan Con fuerza Fuerza y Defensa Por así decir Se llama Dice el dedo rápido Que hace muchos clics Dice Porque así es perrito En la vida real Verdad Sí, sí, sí Cierto Pero en un juego Deben hacer lo diferente Puntos de maná Sí Y es que Como yo jugué tantos RPGs En unos les digo Maná Otros Pero sí tienes razón Maná Claro Maná ¿Cómo es esto? ¿Cómo hago esto? No entiendo ¿Me tendré que girar? No Yo voy a jugar Nomás creo Dos horas Stream Este Peluditos Porque Mañana Como les dije Tengo que levantarme temprano Vamos a ver Es aquí Es aquí Es aquí ¿Lo hicimos? Por favor Dime que lo hicimos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Bueno ya La escotilla de conducto Ahora está abierta La llegó en las tuberías Voy a leerlos Espérenme un ratito Dice por aquí Luego estoy Yo que tengo Las estadísticas Iguales Dice Sí Juan ¿Sabes qué yo hacía? Mira te voy a comentar Tú me vas a entender Porque Y todos los que han jugado Final Fantasy también O Final Fantasy Miren Y hacía lo siguiente A los personajes femeninos Les subía Bastante el porcentaje De fuerza Y pegaba Igual que los chicos O sea Así eso Y los chicos Tenían bastante defensa Bueno A los chicos Les acababa subiendo Todo Todo a tope Al menos en el 8 Así es En el Final Fantasy 8 Les subía las estadísticas De fuerza Y todo eso Se veía extraño Que cuando uno de los personajes Pegaba Bajaba 9999 De daño Muy extraño Luego estoy Dice Ok ¿Qué pasa ahí? Baja fuerza Y bajo intelecto No ¿Por qué? ¿Por qué baja fuerza? Y un fantasma Dice Enfrente A dos metros Junto a un capo Intelectual En cámaras Lanza 60 rechazos A la pared Es que es Es que es para que no salgan más Por el muro Pues Empiezan a proyectar Claro Esa estrategia Claro Guiño guiño Si no salen más Si les subías todos Entonces también les subías el tamaño Eso no había Eso no había Pero Creo que ahora Si les ponen eso A los juegos Ay Ay ¿Qué es eso? ¿Qué fue? No Me voy Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Este chija Me salieron más fantasmas Pero Ay Pero Pero Se quedó atrás El chiscuincle Mátenlo Porque se quedó atrás Bueno Vamos a ayudarlo Déjalo Déjalo Casi digo El es mío No Déjalo Déjalo Que está Que está Preparándose Para actuar En una obra Iba a decir La serie Pero no Yo quiero escuchar Dice Alfum Decirme OEP Un forma natural ¿Cómo así? Ah Por lo de Por lo peruano De hecho Juanma Ayer Conociste a Rensen ¿No? A Rensen Que estaba ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué es este? Pues Rensen También es de Perú No sé Creo que Ayer lo conocían Un tanto Chuck Y Juanma Tenga Los tranquilizantes Hice Los T-Rex Dice Si me corre GTA A ver Cuando jugamos ¿Cuál GTA V? El GTA V Nunca he jugado El GTA Este Chuck Bueno El 5 Lo he jugado Pero digamos Como Moda historia No sé Si te refieres A ese GTA Pero no lo terminé Hice como Creo Como 3 misiones 4 misiones Algo así Nunca Lo llegué A terminar El GT Dice No odio Este fantasma A la escalera Le apunto ¿Y cómo se juega Este Este Chuck? ¿Cómo Se juega De cooperativo? Sí Pero online Dice El online Se murió Ay Qué pesado No se muere Lo voy a morder Le voy a meter Le voy a meter La rabia Arr 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 Modo rabioso Sí Me gusta Pero Qué insistente Dice ¿Y cuál quieres jugar ¿Y cuál quieres jugar? ¿El modo normal O el modo de replay? Nunca he jugado Ninguno La verdad ¿En cuál ¿En cuál ¿En cuál lo vas a jugar? ¿En Epic O por Steam? ¿O cómo? ¿O cómo? Bueno, yo tengo la versión Que dieron en la Epic El rol Creo que Muchos tienen Creo eso Normal dice Primero Dice Normal Primero Es el que sí sé jugar Dice Ay Ay Los GTAs ¿Sabes lo que no me gusta De los GTAs? O sea Al menos el 5 Es que pesa mucho Pesa casi 100 GB No sé por qué Demonios ¿Qué fue eso? No sé por qué Pesa tanto Imagino el mapa Y todo Es un mundo abierto Es lo único que Que pesa bastante Miren cómo se mueve Miren cómo se mueve Ni caminar puede El de Epic ¿What? ¡Ah! ¡Qué horrible! ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Me tiró al suelo ¡Qué feo! ¡Estás feo! De que nadie te quiere Me equivoqué Dice Fung Avísame Cuando descargo El Presecuela Es que no sé Si jugar El Presecuela O jugar El El otro Que dieron Uno que se llama Algo de Tina Tina Que también es También es Borderlands Pero es Como un DLC No sé cuál De esos dos Jugar Claro que los dos Los dieron Gracias Se aplicó el salto Del tigre Y dice Sí El de Tina El de Tina Eso me recuerda Que no me estoy curando Espérame un ratito ¿Ve? No me estoy curando Y ahí Mi vida está acabándose No, no Es el de Tina Es el de Tina Este Juanma El de Tina Bueno Con Chuck Tendremos que Coordinar Entonces Cuando Cuando ver eso Aunque soy manquito Ya les digo Soy muy manquito Es que No sé el nombre Completo ¿Cómo se llama Doshita ese? Tina Wonderlands Algo así Wonderlands Wonderlands Sí No me deja No me deja No, no, no Soy manco Soy manco Soy manco Ni siquiera puedo Matar a un fantasma ¿Ve? ¡Oy! Vamos, 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 vamos Este sí no me gustó Está bien pesado Bien, pero bien pesado Vamos ¿Cómo cayó? Muérete ya No pues, si está bien feo Pero por qué Pero por qué no le hago nada Aquí le estoy Listo, ahora sí Me estoy muriendo Me estoy muriendo Chuk ¿Y a ti te gustan los borderlands? Pregunta, pregunta Pregunta bien seria Bien perrona ¿Te gustan los borderlands? Pregunta por qué Eso se puede jugar Hasta de cuatro No Déjame Pero Qué Disgracias Se murió Al fin Una hora Batallando con esta cosa El fantasma Cuando desapareció Dejó algo atrás Parece que la dejó El posadero Nunca la has jugado Chuk Pero sí los has visto Pero Pero sí los viste De repente Es que yo quería jugar Eso más adelante Pero Es un juego Que se puede jugar Hasta de cuatro Y Pero no sé Si les gustará La verdad No sé Y ya tengo Tengo solamente El borderlands Dos Borderlands Tres Y borderlands Precuel Ah, no tienes No tienes el de Tina Y nunca los jugué Así se llama Tiene una chiquitina Salta la mazmorra Del dragón Una aventura Única En serio Así se llama Sí Pero en inglés Con razón Corazón Los están Llegó a Asalt En Dragon Keep A Wonderlands A Wonderland Sí, algo así de sí Sí A ver Buscaré Debes tenerlo, Juanma, porque lo dieron después de los Borderlands. Y no sé si Choc se animaría a probarlo. Bueno, como algo casual, ¿no? Digo que también, si es un juego bien largo, no sé si ustedes podrían terminarlo. Cuesta $7.49 dólares. Aquí tengo el Tina Chiquitina, dice. Así la tiene. Chiquitina. Es que así me lo traduce. Sí la tiene, sí la tiene entonces. Hay actualización de la Epic. Tendría que yo desinstalar Borderlands. Sí, prácticamente tendría que desinstalar el 3 para poder instalar el... El 6 Road también lo voy a... El 6 Road ya habrá que dejarlo para otra oportunidad porque no nos dejan de avanzar. Choc, Choc, sí te puede correr. ¿Sabes por qué te digo? Es un juego que más o menos tiene los requerimientos de un Left 4 Dead. Más o menos, por ahí. O sea, no sé si has jugado alguna vez Left 4 Dead 2. O no sé, por ahí. Digamos que sí, con eso corre. El amigos, dice. Ah, no lo tienes en Epic este, Choc. Estaba gratis ese. Dicen por ahí que se puede jugar incluso el Borderlands 1 con servidores. No sé, por ahí escuché. Pero no sé cómo se hace. No sé cómo funciona. ¿Cómo? ¿Y 3? Sí es cierto. Dice. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es cierto? Dime. ¿Qué pasó? 4 de RAM. Sí, sí. No pide mucho. O sea. No son juegos muy, muy pesados. ¿En qué juegas este Choc el Fortnite? En PC, imagino. ¿No? O lo juegas en consola. Porque si lo juegas en PC, pues obviamente te va a correr el Borderlands sobradísimo. Porque Fortnite es más exigente que los Borderlands. Ah, que sí lo reclamaste. ¡Aú! Bien ahí. ¿Qué dicen entonces? Se lo van a instalar. Y no sé si le podemos dar la próxima semana. No sé. No sé cómo quieran. Le damos un ratín. Tendremos ya 4, pues, para jugar, ¿no? Con Pixi, Choc, Kwanma, unos 4. Dice. Ah, en Play. En Play lo juegas. Sí, pero en PC sí te va a funcionar. En PC sí te funciona. Dice. Confírmame el día fun para ver si puedo llegar o no, dice. Es que eso depende. Más que nada es para coordinar entre los... Con ustedes prácticamente. Porque yo con PC sí podemos. En la noche ya, a partir de... De lo que yo hago streams. A esa hora ya estoy libre. Sí, 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 sí. Estaría genial jugarlo. Tendría que dejarlo... En decisión de ustedes. ¿Qué día? ¿Pueden? Yo cualquier día de la semana. Excepto domingos. Porque domingos el interno no me va bien. Siempre me tengo problemas. Tendríamos que ver ahí de Juan, Manuza. Letina entonces, ¿no? Letina chiquitina. El domingo, dice. El domingo, me dice. ¿Lo estás instalando ya? Uy, la Dasha. La Dasha se emociona ya. Ah, nada. Yo la instalo rápido. Yo no como cuento con eso. Que tú tienes... Lo dejo ahí. Para que después no estar con... Ay, no. Ya no lo tengo. Ay, no. Espérame. No, no, no. Lo cargo ya y ya. Acabo. Ok, dice acá. Bueno, ustedes me dicen, pues, este... Juan Machoc. ¿Qué día puede? ¿Cuánto pesa, Doshita? ¿Tú qué lo estás instalando? ¿15 gigas? No, 12.9. ¿12.9 nomás? 12.9. Bueno, 13, vamos a decir. Sí, ¿no? Este lugar ha pasado a paseo de un punto turístico a un punto... ¿Qué? A un punto de suicidio, pero supongo que siempre han sido así. Esta montaña y la muerte van juntas. Una al lado de la otra. Mi comodidad ha conocido con el bosque de las doncellas del santuario. Una arboleda sagrada donde las doncellas de la montaña supervisaban las muertes de los peregrinos, facilitando su paso al otro lado. Pero envidia. Me gustaría que alguien estuviera allí para despedirme. Bueno, pues me avisan muchachos ustedes. Y bueno, Pixi ya lo está instalando. Yo no puedo porque estoy en stream. Y si lo hago, pues me puede caer el directo. Así que, pues... Diría cosa de ver la próxima semana. Yo creo que la próxima semana tranquilamente le podemos hacer. El día ya se los dejo a ustedes. ¿Qué día más o menos puede? ¿Qué tenemos por acá? Y ahí nos meteríamos todos a la llamada. Y lo jugamos. Págalo todo, dice. El chico se llama Rui. Parece un hombre chica. Estaba a las 23 con 59. No, pero no es muy tarde. Y a esa hora ya... Ya en la medida de los pelos ya se van a dormir. Nosotros nomás estaríamos ahí. Este juego. A la hora que apago stream, ¿no? Más o menos. Ah, cierto, cierto, cierto. Era por aquí, era por aquí en la puerta. ¿Por qué se gira tan feo la cámara? No me gusta. No, ahora exactamente son las... Ah, cierto, tú tienes dos horas de más. Cierto, cierto. Cierto. Dormir no da experiencia. Uy, et. ¿Y qué vas haciendo por estas horas de? ¿Estás haciendo algún trabajo por ahí en la computadora? ¿O vas a hacer stream más tarde? Pues va, déjalo bajo y nos ponemos de acuerdo. Yo puedo cualquier día, ya les dije. No tengo problemas, solo hay que coordinar con Juanma. Que Juanma ahí... Diga qué día puede, ¿no? Creo que no... No anda muy libre, digamos. ¡Ay! Este de aquí me salió. ¿Quién es esta? Una mujer que fue ahorcada. Me asustó. Esto es a la hoquita. Bueno, sigamos investigando. Yo creo que avanzamos un poquito más y lo dejamos hasta aquí. Vamos a avanzar esto. Estas sillas sí tuve con... Estuve con cosillas extrañas por la casa. Ah, sí, en una estabas arreglando, ¿no? No, no sé ahora que me recuerda. Cierto, cierto. No te preocupes, no te preocupes. Primero, hay que hacer los deberes. No te preocupes. Una noche. El Pixi ya se durmió hoy. No, pero es así. ¿Qué? ¿Yo qué? Pensé que te habías dormido. No. Pintando la casita por dentro y por fuera. Uy, qué bonito va a quedar eso. Dije que sí, que sí. Es una cosita primera y después de más. Se acaba de suicidar esa persona. Porque siempre tiene que haber suicidios en estos juegos. Hay un trozo de papel de cuaderno en el suelo. Parece que hay algo descrito en él. El atardecer me llama. Me llama al agua. Eso es lo correcto. El atardecer lo llama. Se la va a devorar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Pero no veo. El agua pato, dice. Sí, sí, sí. Los patos. ¿Cómo hacen los patitos? No, no. Esa es gastra cosa, parece. De nada, shit. ¿Cómo hacen los patitos? ¡Ay! ¡No! No sé. Gracias. ¿Cómo haces? No sé cómo haces. ¡Piu, piu, piu! No, eso son los pollitos. Ni idea cómo hacen los patos, ¿eh? O sea, he escuchado, pero no me sale. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de patos veía el fundis? Veía unos clásicos. No, en serio, así hacían los patos. De los dibujos que yo veía. Todo el cuarto está carbonizado. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es? ¿Qué quemaron? ¿Dónde está quemado? Miren. Cosas paranormales aquí. ¿No será este personaje un youtuber investigando hacia una casa? Vamos a subir este material al canal, le voy a decir. No recuerdo de Vietnam, dice. Escucho como una especie de... ¡Ah, esto, 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 esto! Miren. Esto es lo que está brillando. Ahí. Una nota. Exploración urbana, sí. Creo que hasta aquí llega el capítulo de este personaje. ¿O no? Creo que es lo que tenemos en contra. Siete gritos más perturbadores del fun. Por fun. Uy, el Sevil. Hola, Sevil. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sevil. Sevil. Estaba jugando en la tarde el... El Vermintai. Y conseguí al personaje del enanito. Está potente. Está bueno. Me gustó. Tenemos que jugarlo en la próxima semana un ratito. Bueno, puede ser mañana. ¿Quién dice que mañana juegue el de suspenso? ¡Ay! Sí, me asustaron. Quizás mañana no vaya a jugar el otro y me ponga a jugar un rato Vermintai. Te va a matar. ¿Qué? El enanito está potente. Es que está bueno, está bueno. Está fuerte. Ay, pero ¿qué hice? Bueno, puedas o no puedas, ya sabes que vamos a estar por aquí. Y ya sabes que puedes jugar siempre. ¡Ay! ¿Qué es eso? Si puedes o no puedes, entiende. Pero... Me dio ganas de jugarlo. Hoy día no pude porque tengo que jugar esta cosa y... O sea... Y si no avanza, pues se va. No voy a poder avanzar en este juego. ¡Au! ¡Sí, sí! Un soft para Seville, los chitas y... Para el buen Seville. Y va en cámara lenta, dice. Va a matar. Gracias, Seville. Gracias, Seville. Muchas gracias por ese alojamiento de Zero of Us. Muchas gracias, Seville. Se le da bastante el apoyo. Un crack el Seville. Que ayer nos estuvo acompañando en el... En el juego del Vermintai. Y que nos va a acompañar por el resto de la vida. No, no. ¿Qué fantasma tan... Tan complicado? Sí, es que quitaron. Ahora tienen que ser raids. Lamentablemente, Seville así funciona. Ya sabes, tienes que raidiar. No, pero lo quitaron. No sé por qué hacen eso, ¿no? El Twitch. Ay. No puedo pegar. Acércate. Acércate, fantasma. Acércate. Acércate. Cuántos puntos me están dando. Y viene con su cuerda. Es lo más raro, ¿no? Miren, inclusive le ponen una cuerda de la fantasma. Eso me parece que no está bien. Porque le quita como... No sé cómo va a venir con la cuerda misma. El autojuego solo funciona si no estás conectado a Twitch. Como yo trabajo, donde veo... Nunca funciona. A menos que sea muy tarde o algo. ¿Te acuerdas, fantasma? No sé. Siento que está exagerado. Y se balancea encima. Tengo que esperar... Santa paciencia para que me ataque. Ya está. Está como poseído. Vamos a casa. ¿Quién es la loca? Uy, pero si le quita la máscara... Sería otra cosa, ¿no? Esta sí está va a estar fuerte. Esta sí va a estar fuerte. Deja al niño, deja al niño. Te lo lleves. Un saludo a mes hoy nuevo. Bienvenido, Juanma. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Espero que te la pases bien aquí. En compañía de este dogue. Bueno, ya te digo la bienvenida. ¿Dónde eres, Juanma? Ya te conozco de algún lado. Te he visto. Te voy a lanzar mis pelitos. Ah, no. Esos sonó mal. Patitas y pelos. ¿Qué más? Y pelos. Ah, yo leí otra cosa. Sí, sí. Muchas patitas y pelos. Las patitas y los pelos. Del perrito. Del dogue. Te voy a dar agua de patitas. Agua donde me lavé las patitas. Imagínate. Promoción especial. Solo por hoy. 1% de descuento. Oigan, qué horrible se ve este fantasma. Miren cómo baila. Miren cómo baila. Se mueve demasiado. Uy. Creo que le hicieron muy... No. No, no, no. Este agarre no. No, que me agarre así y... Y parece otra cosa. Esperen, voy a curarlo. No, 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 no. Qué mal, qué mal. ¿Por qué hacen esos movimientos? Listo. Ay, ¿dónde le estoy apuntando? ¿Dónde le estaba apuntando? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con Juanma? Te asustó, no dijo manda. No, Juanma, te asustaste. Le dijiste lo del agua de patitas y se quedó callao. El agua de patitas. Siempre funciona, siempre funciona el agua de patitas. Le voy a dar así normal. Porque hasta que se me acerque. ¿Qué? 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 Voy a tener que curar del susto, dice. ¿Qué? 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 Patitas se te quita. Ya te curas de todo. Vas a escuchar cosas tan extrañas que hasta lo más loco te va a parecer normal después. No, 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 es broma, es broma. No, eso es... Eso es broma, eso es broma. No, no. Vas a olvidar hasta tu nombre, Juan. A tu nombre vas a olvidar. Voy. Sí. Vas a... Va a amanecer y vas a decir... ¿Pero quién soy yo? ¿Quién es esta persona que está aquí frente a mis ojos? Cuando te mires al espejo, ¿no? Obviamente. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ah, ese tipo... Qué horrible este modo de cámara. ¡No se muere! No se muere. Y me estoy muriendo yo. ¡Miren, miren, miren! ¿Vieron eso? Estoy como... Voy a usar esto, voy a usar esto. Y vamos a usar... Creo que tengo que usar lo de la brasa porque... No me di cuenta, pero estaba como una especie de... De posesión o algo así me pasó, no sé. Estaba raro el personaje. ¿Viste, Dasha? Estaba haciendo como consumido o algo así. Ahora sí. Sí, sí, sí. Se murió, se murió. GG. Yo creo que lo dejamos por aquí ya. Ojalá que se guarde esto. ¿Por qué estás así con los pies así? ¿Qué le pasa? No tengo idea. El lagón de fotografías. Fue montado por un folklorista que vivía en la montaña. Ah, bueno. Parece que se estaba haciendo pipí del miedo. Déjalo. Y no lo has visto caminando en el agua. En el agua parece que está haciendo otra cosa. No sé por qué los hacen caminar así tan raro. Queda fascinado por la costumbre y se trasladó al monte Hikami para estudiar cómo se extendía por Japón. Mi padre también parecía interesarse por esas fotos. Las extrañas costumbres extranjeras siempre le fascinaban. Publi sí le ganó. Sí, gané, gané. Uy, te sale publicidad. No, qué mal. Están a esa parte. Sí le gané, sí le gané. Mientras dirigía la posada, ayudaba a Watari a recoger fotografías. Pots Morten del pueblo cercano. En el monte Hikami el agua se edificaba. Parece que Watari quería conocer más a fondo esta perspectiva única. Así que instaló una casa en el bosque. ¿Qué? Para experimentarla de primera mano. Ya no puedo ni leer peludos. Le ayudó mucho. Le ayudó mucho mi padre, que para entonces ya había montado la posada. La remodeló a partir de un viejo santuario sin uso. Creo que pensó que el peso religioso adicional ayudaría a atraer más visitantes. Un día el folclorista desapareció. Varias personas formaron un grupo de búsqueda, pero no pudieron encontrar ningún rastro. Incluso el camino a su casa parecía haberse perdido en el bosque. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Recuerdo que actuaba de forma extraña. Sus ojos tenían un brillo curioso. Como si hubiera sido poseído por alguien. Obviamente. Lo siguiente que supe fue que mi padre también desapareció. Me olvidé de las fotos hasta que las encontré en el viejo edificio después del derrumbe. Pero ahora entiendo por qué mi padre se fue. Watari también. No, Watarai también. Que nombre es tan raro. Las fotos son tan hermosas. Las fotos de... Ok. El álbum de fotos que dejó el posadero fue coleccionado por un folclorista que vivía en el monte Hikami mientras Rey y Rui exploraban la posada y rastreaban el espíritu de su dueño. Un fantasma intentó atraer a Rui al suicidio. Entonces a través de la lluvia torrencial apareció una siniestra doncella del santuario. Es la que acabamos de eliminar, eh. Rey y Rui abandonaron la montaña con más preguntas que cuando empezamos. Es que no se entiende. Y terminamos la tercera gota. ¿Y por qué tiene que ser gota? Me imagino otra cosa. La tercera gota. Y vamos a dejarla hasta aquí. Creo. A ver.